Hoy hacemos la metamorfosis del bizcochuelo de ayer a la torta de mi cumpleaños al mejor estilo ya que el destripador descuartizamos la torta en tres partes cráneo, abdomen y dejamos las piernas esta va a llevar duraznacio en amnibar así que al jugo de los duraznos lo voy a relajar un poco con un huiscacho y lo relajamos un poquito más y le sacamos la set al bizcochuelo le mandamos dulce de vaca que estaba más duro que patada de transformer chete y se te rompió la cuchara no, pida esta es desmontable para guardarla más fácil ahora como podamos estiramos dulce de vaca un poco de nueces picadas y estas cosas que no sé en tu país pero acá le decimos merenguito ahora mandamos al otro cacho de bizcochuelo y le echamos más del aflojador de calzones arriba crema de chechona batida emprolijamos para no perder el estilo y le mandamos el duraznacio de la lata picado más juguito si ti pero con una porción de eso te da el doping positivo si pida híbrido hasta ahí todo bien pero ahora muerdo la banquina quise hacer esta cobertura con chocolacio y crema pero algo falló igual nada iba a arruinar el festejo clavé velita pedí los tres deseos soplé y me clavé un tortón híbrido feliz cumpleceti ahí y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!